Decírtelo o decírtelo o decírtelo. Contigo puedo solo sufrir. Por el fracaso, yo quisiera llorando decírtelo, mostrarte o decirte se fue, el verano se fue y que tú me entendieras. Decirte destrucción o decirte no te amo. No puedo sonreírme pues contigo, ni hablar de qué sé yo, ni dar detalles. Puedo solo sufrir por los días perdidos o imposible ya por el fracaso. Yo quisiera llorando decirte, mostrarte, decirte destrucción y que tú me entendieras. O decirte se fue, el verano se fue, o decirte no te amo y que tú me entendieras. Contigo Contigo Puedo solo sufrir Contigo Puedo solo sufrir Decirte destrucción Y que tú me entendieras. Adiós Yo quisiera, llorando, decirte O decirte, se fue, el verano se fue El verano se fue El verano se fue Decirte, mostrarte Decirte, destrucción Y que tú me entendieras O decirte, se fue, el verano se fue O decirte, no te amo Y que tú me entendieras Decirte Decirte O decirte Contigo Puedo solo sufrir Por el fracaso No me entiendieron No me entiendieron Gracias.